Hola, ¿cómo están? Hoy mi objetivo es el Cristo Redentor y me vine temprano saltándome todas las rutas alternativas directo para ver si puedo captar imágenes con el dron antes de que salga el viento. Acompáñame en esta ruta. Salgo temprano de Santiago para evitar el taco hacia la frontera. Para pasar a Argentina se debe pagar un peaje antes de la aduana, pero no es necesario si es que no cruzan la frontera. Hola, voy al Cristo Redentor. Gracias. Avisas en la caseta que no sales de Chile y te dejan pasar. Me tocó la ruta con muchos cortes por arreglos, así que fue un acierto salir temprano. Existen seis túneles como este para proteger de los rodados de nieve y así mantener habilitada la ruta durante todo el año. En algunos de ellos se puede tomar la pista externa, tal como ahora cuando el tráfico es pesado, para aprovechar de adelantar a los camiones. 1, 2, 3, 4. No sleep. My veins run dry. I'm empty. I can't see. I'm blinded by this concrete. And I should call you and see what you've been up to. I've been wondering how far did you go. Seven months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am alone. How to move what... Hay muy poca gente en la ruta, así es que puedo avanzar rápidamente a pesar de los cortes de camino, disfrutando de unas vistas increíbles de las montañas. Al llegar a los caracoles hay un corte que me obliga a detenerme. No hay nada de viento, por lo que aprovecho para sacar el dron y hacer unas tomas de este lugar tan asombroso. Por el lado izquierdo se puede ver el río Juncalillo que acompaña la ruta hasta el túnel Los Libertadores. Los caracoles fueron inaugurados en 1980 para poder hacer frente a la alta pendiente que tiene la cordillera por el lado chileno y cuenta con 28 curvas amplias en 9 kilómetros de largo y sube desde los 2.200 a los 2.800 metros de altura. ¡Gracias! 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 Aprovecho de pasar al Hotel Portillo para hacer unas tomas con el dron de la laguna del Inca ya que aún no aparece el viento. Aquí hay un centro de esquí, el más antiguo de Sudamérica, que se encuentra a 2.870 metros de altura y a sólo 6 kilómetros del paso Los Libertadores. La práctica del esquí empieza en el año 1887 y el hotel empieza a operar en 1949, administrado por la Escuela de Montaña del Ejército de Chile, que se privatiza luego en 1960. La laguna del Inca está calma y parece un espejo. Tiene 4 kilómetros de largo y una profundidad de 200 metros. Sigo ruta hacia mi destino y llego a la aduana chilena, que desde que se integró con la Argentina ya no hay ningún tipo de control, así es que sigo sin detenerme. Para subir al Cristo se toma el camino de tierra que está a mano derecha antes de tomar el túnel de Los Libertadores. Y ahora me encuentro a los pies de los caracoles que llevan al Cristo Redentor de los Andes, así que vamos a ver cómo está el camino. Sigamos. Hasta el momento muy tranquilo, fue muy bueno venir temprano para capiarse el taco y también tener más tranquilidad para subir este camino que lo hice hace bastante tiempo y que es muy bonito. Es una cuesta que tiene 55 curvas cerradas que remontan esta parte de la montaña que es bien empinada. Esta parte del camino se encuentra en buenas condiciones y con las curvas un poco sueltas. La ciudad de México Aquí ya se nota que el camino está bastante más malo y que no ha sido mantenido. Con la cámara no se alcanza a apreciar el estado de la ruta en las imágenes. Mientras subo, me topo con un par de vehículos 4x4 y un par de chilenos en moto, algunos ciclistas y también peatones. Puedo ver que hay muy poco movimiento por el lado chileno. Me detengo a hacer algunas tomas de estos cagracoles con mi drone. ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco antes de llegar al túnel hay que pasar por un peaje en que las motos al parecer no pagan porque me hacen pasar. Cruzo por el túnel Los Libertadores, que mide un poco más de 3 kilómetros de largo, bajo la velocidad en el límite y sigo a la aduana chilena. Este túnel fue inaugurado en 1980. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El trámite es muy rápido y no toma más de 5 minutos. Salgo de la aduana y decido pasar al Hotel Portillo para hacer el cierre de este capítulo. Llegando a la aduana de Chile, avisé que venía el Cristo Redentor y me dejaron pasar. Tuve que parar donde un agente de aduana, donde me hizo unas preguntas y pasé rápidamente, así que no tuve que hacer ningún trámite. Súper expedito, así que salió mucho mejor de lo que yo esperaba. Resumen de la ruta, la subida por el lado chileno en bastantes malas condiciones, sobre todo en la mitad. Hay mucha piedra suelta, mucho cascajo. La primera parte está bien, la última parte también. Las curvas un poco sueltas. Luego llegas al Cristo Redentor y ahí te puedes tomar un café o un chocolate caliente. Y después la bajada por el lado argentino, en muy buenas condiciones. Le han pasado a máquina dos veces en la temporada. Puedes almorzar en las cuevas. Y después cruzas el túnel Los Libertadores y te vienes a Chile. Rica ruta. Recomiendo llegar antes de las 12 al Cristo Redentor, porque ya después empiezan a llegar buses y empieza a llegar mucha gente. Si no te gusta la aglomeración, llega temprano. Desde la Laguna del Inca despido el video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Y así me ayudas a promocionar más el canal. Y escríbeme si tienes alguna experiencia en esta ruta anterior. Nos vemos en una siguiente ruta. Chao. 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 Chao.